El pasado lunes se conmemoraba el Día Mundial del Alzheimer. Este año, debido a las exigencias del COVID-19, no se han podido llevar a cabo actividades en nuestra localidad. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su Concejalía de Salud y con la colaboración de AFA Esperanza Viva, se ha realizado una campaña de información y sensibilización sobre los efectos de esta enfermedad llevada a cabo a través de la Radiotelevisión Municipal de Marmolejo, consistente en diferentes charlas informativas, así como documentales y cortometrajes de archivo. El objetivo es ofrecer información adecuada sobre aspectos relacionados con el Alzheimer, como los síntomas iniciales o cómo se está atendiendo a pacientes en las diferentes fases de su desarrollo. También se ha orientado sobre los recursos existentes en nuestra localidad, tanto en el sector sanitario como en el ámbito asociativo. Esta semana, las niñas y niños de la Escuela Infantil Municipal de Marmolejo han conocido a nuevos compañeros. Se trata de las mascotas Tico y Nina, que les va a acompañar durante todo el curso 2020-2021 y que pertenece al material educativo Beo-Beo, gratuito para las familias, que incluye fichas, libros, pegatinas y canciones. El Concejal de Obras y Servicios aprovechaba esta semana los medios de comunicación de nuestra localidad para hablar de las quejas que han realizado numerosos vecinos de Marmolejo por la fibra óptica que varias empresas están dando servicio a los marmolejeños. Nos lo cuenta con más detalle el Concejal. Son varias las empresas las que están extendiendo fibra óptica en nuestro casco urbano desde hace varios años. Con ello hemos tenido una colaboración estrecha en las distintas instalaciones, pero ha llegado un punto en el que esa comunicación prácticamente se había roto y la instalación de fibra óptica a lo largo y ancho de nuestro municipio se hacía de forma totalmente arbitraria. En los últimos meses muchos vecinos venían al ayuntamiento informándonos del problema de que cada vez más había cables en su fachada, que incluso muchos de ellos se habían negado a pasar más cables por su fachada y están en su pleno derecho. Y que fueron por instaladores y demás, al final le han metido ese cable sin el permiso del propietario de la vivienda. Además también estamos teniendo problemas muchísimos en el arreglo y el mantenimiento de sus canalizaciones. Abren tapas de arquetas todos los días y se rompen y el ayuntamiento nos cuesta muchísimo encontrar una persona de contacto para que arreglen ese tipo de arquetas que a veces se quedan meses y meses sin arreglar con un peligro constante. También no hacen mantenimiento de sus redes, no desratizan sus redes como lo hacemos, por ejemplo, en las redes de saneamiento, con lo cual pueden encontrarse ratas en sus distintas canalizaciones. Una serie de problemas que han ido acumulando a lo largo de los últimos meses, haciendo también cruces que no son permitidos en calles, cruces de cableado, llenando cables, o sea, calles como Ignacio Expósito, de multitud de tendidos de cables que no cumplen ni la altura máxima ni tampoco es conveniente que en una calle haya tantos tendidos. El ayuntamiento no tiene reuniones periódicas para ver este tipo de instalaciones porque literalmente no conocemos ninguna persona de contacto en estas grandes empresas que están metiendo la fibra óptica en marmolejos. Con lo cual, por todo esto, hace un mes aproximadamente decidimos prohibir la instalación de fibra óptica hasta en tanto en cuanto se hiciera y se marcara un protocolo en el que se recuperara esa comunicación con el ayuntamiento y, por supuesto, marcásemos una directiva a cumplir para que no hubiese problemas ni con las canalizaciones ni con los vecinos de nuestra localidad. Porque entendemos que la fibra óptica es un bien necesario, un bien de primera necesidad, así lo han demostrado estos tiempos de confinamiento, es un bien necesario para el teletrabajo que se está implantando cada vez más en nuestra sociedad, pero también entendemos que tiene que ser del interés general que se cumplan todas las medidas de seguridad y todas las medidas de estética y, por supuesto, que cumplan con los permisos necesarios para extender la fibra óptica a nuestro municipio, porque no podemos seguir llenando las calles de cable, no podemos seguir llenando las fachadas de cable sin ni siquiera el permiso de los vecinos y, por supuesto, no podemos seguir teniendo arquetas rotas en nuestras calles. Efectivamente, estas empresas se han puesto en contacto con nosotros porque quieren seguir haciendo instalaciones y el ayuntamiento, a todo el que nos ha preguntado, le hemos dicho lo mismo. En primer lugar, tienen que identificarse, tienen que tener una persona responsable a nivel provincial, a nivel municipal, como ellos quieran, una persona responsable para que el ayuntamiento tenga la comunicación y le traslade las distintas quejas de los vecinos y, además, le traslade también los arreglos que tienen que hacer. Ese es el primer paso. Yo creo que todos lo hacemos cada vez que hacemos una obra en nuestra casa. Lo único que tenemos que hacer es pedir permiso en el ayuntamiento y pagar la correspondiente licencia porque ellos van a ser más que cualquier vecino o vecina de esta localidad. Para cualquier instalación tienen que pedir permiso porque el ayuntamiento tiene que saber dónde y cómo se va a hacer. Así que le hemos mandado una carta a todas las compañías que extienden fibra óptica en nuestro municipio en el que se le ha pedido una cosa muy básica que es que cada vez que hagan una instalación de fibra óptica en Barmolejo tengan que remitir al ayuntamiento una breve memoria en el que se identifique al responsable de la instalación, en el que se identifique al instalador, en la que se incluya un croquis de las distintas fachadas por las que tiene que pasar la fibra óptica y que incluya además los permisos de los propietarios de esa fachada o en su caso una declaración responsable del responsable de esa acometida en la que se diga que cuenta con esos permisos. Eso nada más es lo que se le ha solicitado a la empresa de instalación de fibra óptica. Yo creo que no es nada desmesurado y que cualquier vecino y vecina pide y exigimos a la hora de hacer una instalación o a la hora de hacer una obra en su vivienda particular. No entiendo por qué estas compañías tampoco tienen que hacerlo. Esa es la única forma que tenemos nosotros de controlar todas las instalaciones que se están haciendo y es la única forma que tenemos de evitar que no se hagan las cosas malamente. Nos consta que esta instaladora o estas compañías le están diciendo a los propios usuarios que quieren instalar la fibra óptica que tienen que venir al ayuntamiento a solicitar el permiso porque el ayuntamiento de Marmolejo se ha negado a darle los permisos correspondientes para la instalación de la fibra óptica. Esto no es así. Por supuesto no debe de ser el vecino el que tiene que pedir el permiso para la instalación porque no es el vecino el que va a hacer esa instalación. No es el vecino el que va a financiar esa instalación sino que además la compañía luego le va a cobrar el propio servicio de la fibra óptica. Entonces tienen que ser las compañías que hagan esa instalación las que tienen que pedir el permiso en el ayuntamiento de esta forma que he dicho con una breve memoria y descripción con el croquis de la instalación y los permisos correspondientes por las fachadas por las que pasen. O sea que no debe ser el vecino el que tiene que pedir el permiso en el ayuntamiento sino la propia compañía. Y por supuesto todos los rumores que se están vertiendo no quisiera pensar por parte de las compañías de que es el propio ayuntamiento el que está prohibiendo la instalación de cualquier fibra óptica en marmolejo para que se promocione la fibra óptica municipal pues no tiene el ayuntamiento una fibra óptica municipal con lo cual este rumor no tiene ningún sentido. Lo único que pedimos a las compañías es que hagan los papeles como hacen cualquier vecino y vecina de nuestra localidad porque lo único que quiere este ayuntamiento es que las instalaciones se hagan en orden que nos llenemos nuestras calles y nuestra fachada de cables y que por supuesto podamos disfrutar de un servicio de internet tener un servicio de fibra óptica con calidad sin que con eso tengamos que perjudicar al resto de los vecinos o perjudicar a la estética de nuestras calles. Es por eso que este ayuntamiento seguirá comunicándose si podemos y cada una de estas compañías designan un interlocutor válido para que sepan lo que tienen que hacer y a medida que vayan llegando las memorias de las instalaciones nos hemos comprometido a resolverlas sobre la marcha para que no se paralice ninguna instalación de fibra óptica pero que se haga en unas condiciones de seguridad de estética y por supuesto que cuenten con todos los permisos necesarios. Si tienes entre 14 y 30 años esto te interesa el Instituto Andaluz de la Juventud organiza este sábado 26 de septiembre para jóvenes andaluces una actividad gratuita denominada Juventud Activa por la Naturaleza una actividad grupal de 4 horas de duración presencial donde podrás disfrutar del entorno natural de Marmolejo con una ruta de senderismo interpretativa para conocer las especies animales vegetales y el patrimonio natural Más información en el teléfono 666-874-674 Es una información del Ayuntamiento de Marmolejo y del Instituto Andaluz de la Juventud 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 y del Instituto Andaluz de la Juventud